... ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Música en la Bahía. Hoy estamos compartiendo el programa, como podrán apreciar, desde un clásico de Bahía Blanca, como es el Bahía Blanca Plaza Shopping, este lugar que nos ha abierto las puertas este año. Y bueno, estamos compartiendo jornadas muy, pero muy agradables con los músicos de Bahía Blanca y la zona en el escenario del patio de comidas del mismo. Recuerden la forma más directa de comunicación entre ustedes, nuestros televidentes y nosotros, que es nuestro Facebook figura en pantalla, Música en la Bahía, nuestro Facebook. Tenemos más de 6.000 contactos que nos siguen diariamente. Suscríbanse a nuestras actualizaciones. Ahí van a recibir información de la música local y también estos programas que, por supuesto, los siguen muchos televidentes a lo largo y lo ancho de nuestro país, porque el programa sale completo vía internet. Hoy tenemos desde aquí, desde el Bahía Blanca Plaza Shopping, un programón, una banda ya que está cumpliendo 10 años en Bahía Blanca, que hace country music, me refiero a presumidos. Así que ya mismo comenzamos a mirar este gran programa con presumidos, country music. ¡Vamos! Situations, tell what I was But baby, you were so rapport And let me really care I'm so stressed out being lonely I'm still happy, so long to give Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lead on But somebody got some minds and dream on I've been a fucker, been good I've been a robin' ridicule And they could send a nice girl And let me really care Bam! Situations, tell what I'm about But baby, you're a blast, you're a fight Overexposed, commercialized And let me really care I'm so stressed out being lonely I'm still happy, so long to give Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lead on But somebody got some minds and dream on I've been a fucker, can't die, yes But baby, no más, can't die, yes Oh, so lindes más sus, es And let me with that Oh, so lindes más sus, es Gracias Bueno, hoy tenemos aquí en el Bahía Blanca Plaza Shopping A la banda Presumidos que está festejando 10 años Estamos con dos de sus integrantes Murdo y acá está Guillermo Integrante también de varias bandas Bueno, contemos un poquito, Murdo ¿Qué son de estos 10 años de Presumidos? ¿Qué son? Lo más rescatable es que hemos madurado, crecido Creo que como en toda convivencia se logró después de algunas experiencias feas O algún sufrimiento o pérdida de algún integrante Y también de cosas buenas como fue conectarnos más o conocernos más O la integrar a Rowley en guitarra, por ejemplo Que fue así medio como una explosión más fuerte en la banda Porque ayudó a que todos nos desligáramos un poco de tantas cosas Para cada uno dedicarse exacto a lo que teníamos que hacer Y organizarnos mejor y así la banda llena mejor Incorporar ahora a Martín con teclados Que ya dentro de poco lo van a poder escuchar Y hacer más fuerte el vínculo Heroes like me Yeah, 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 yeah ¡Gracias! 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 Seguros Rivadavia La seguridad bien entendida Seguros Rivadavia En Punta Alta Rivadavia 187 En Bahía Blanca Fitzroy 69 Seguros Rivadavia Siempre más servicio Siempre a su servicio Bahía Music España 76 Audio, iluminación, accesorios Stock permanente Representante oficial Yamaha Créditos personales Estacionamiento propio Bahía Music España 76 Costanzó Sonido en vivo Giras de grupos y conciertos Shows, teatros, recitales Conferencias, festivales Fiestas empresariales y sociales Celular 154-120895 154-120895 Somos madurados Somos un matrimonio viejo Ya nos conocemos todos Sabemos lo que cada uno da Lo que uno puede hacer Y arriba del escenario Ya se viene una química Que nos comunicamos Con la mirada Ya uno sabe Cuando se lea uno Cuando se lea el otro Nadie se pisa Ya no hay más celos Ya no... Antes estábamos juntos Por el dinero Ahora solamente por la fama Ya no hay más celos All the time I hold you You'll begin to understand Everything about you Stend me on your man All of my life To be with you No one can do to this adieu Anything you want, you gotta Anything you need, you gotta Anything at all, you gotta Baby Anything you want, you gotta Anything you need, you gotta Anything at all You gotta I'm glad to be my love with you I love to be the way I do Anything you want, you gotta Anything you need, you gotta Anything at all, you gotta Baby Anything you want, you gotta Anything you need, you gotta Anything at all, you gotta Anything you need, you gotta Anything you need, you gotta Anything you need, you gotta Nena, cuando vamos caminando por aquí La gente voltea a su paso sin resistir Y eres como un huracán de deseo y pasión Y con tus canteras de vaquera, mi amor Seguro que esta noche Te voy a decir Lo que no pensaste de mi boca nunca oí Me gustas, te quiero Te quema el deseo Yo solo deseo Tocarte, mirarte Y luego besarte Dame más amor que no aguanto la pasión Me gustas, te quiero Te quema el deseo Nunca imaginabas que me haría enloquecer Es una banda que le gusta desde los más chiquititos hasta los más grandes Es una banda familiar podemos decir Porque el público que vino hoy Que vino muchísima gente de aquel shopping a verlos Como a muchos shows A todos les gusta ¿Cómo se llega a ustedes? Hay un facebook Presumidos Banda, ¿no? Es así Yo cero Cero tecnología Pero si Por el facebook es Presumidos Banda Denme un me gusta Así nos ayudan también a A crecer Si no cualquier teléfono de los nuestros Uno puede ser Entre 154 972 972 Y 156 4 2 2 2 7 6 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 12 12 12 13 14 14 12 15 15 15 16 16 16 16 17 16 16 17 17 16 17 17 18 19 18 20 20 20 20 20 21 22 ¡Suscríbete al canal! Más frío, más ropa, más libertad para elegir. Bahía Blanca Plaza Shopping, el mejor lugar para comprar. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoblio. Reajuste de haberes, jubilaciones, discapacidades, pensiones. Drago 23, piso 2, oficina 8, teléfono 455-4999. Instrumentos, accesorios y todo lo que necesitas para tu música. Gran variedad en instrumental para profesional y principiante. Todos los instrumentos que puedas imaginar con la mejor financiación. ¿Te lo vas a perder? Costanzó, sonido en vivo, giras de grupos y conciertos, shows, teatros, recitales, conferencias, festivales, fiestas empresariales y sociales. Celular 154-1208-95. 154-1208-95. VitaCet presenta homenaje a Soda Estéreo en el Teatro Municipal. Próximo martes 21 de agosto con el oficio del Instituto Cultural. VitaCet propone un excelente show con más de 10 músicos invitados. Comprá tu entrada anticipada en el Teatro Municipal a 30 pesos y no te pierdas este show espectacular. El Instituto de Música Mega de Bahía Blanca anuncia para después de las vacaciones de invierno una carrera muy pero muy buena que se va a dictar aquí en Bahía Blanca por primera vez como es técnico oficial profesional en música. Es un estudio para vos que querés perfeccionarte en lo que es la música. Una carrera que dura dos años. Se dicta en el Instituto Mega. Luego vas a tener que ir a rendir a Buenos Aires. Pero una carrera dictada en nuestra ciudad de Bahía Blanca para toda Bahía Blanca y la zona. Por informes dirigite a Paraguay 248 o al teléfono 430 44 23 o también podés ingresar al sitio web del Instituto Mega que es www.institutomega.com Seguimos compartiendo música en la Bahía desde el Bahía Blanca Plaza Shopping haciendo este especial con la agrupación Presumidos. Antes les quiero recordar que nos pueden seguir diariamente a través de nuestro Facebook. Métanse al Facebook, busquen Música en la Bahía. Ahí los esperamos con muchas novedades de la música local y regional. Compartimos la segunda parte de este programa especial grabado desde aquí. Desde el patio de comidas del Bahía Blanca Plaza Shopping. Música en la Bahía Blanca. Música en la Bahía Blanca. Música en la Bahía Blanca. Bueno, bueno, es muy tarde en la ciudad, yo sigo sin encontrar a mi chica que me abandonó. Música en la Bahía Blanca. Y la busco donde esté, aunque muy cansado sé que me siento solo y sin amor. Música en la Bahía Blanca. Música en la Bahía Blanca. Música en la Bahía Blanca. Algún día yo la encontraré, y le diré a pesar de todo, nunca te olvidé. Cuando yo la conocí, ella se fijó en mí, con 17 años nada más. Se llevó mi corazón, dejó todo y se marchó, ese hambre que me abandonó. Música Ella se ha ido y no sé más que hacer, ya dejamos solos y sin amor. Sé que en algún lado un día yo... Muchísimas gracias por venir aquí a Albañablanca Plaza Shopping a participar una vez más de nuestro programa Música en la Bahía. Gracias a ustedes por invitarnos y bueno, estamos ahí hasta ahora, ¿cuándo nos toca? 2017. Capaz que antes, gracias amor. No, muchísimas gracias, en serio. Se llevó mi corazón, dejó todo y se marchó, ese ángel que me abandonó. Ese ángel que me abandonó. Ese ángel que me abandonó. Gracias. La mejor opción para afinar y restaurar tu piano es Herberto Rodríguez. Lutear con más de 30 años al servicio del músico, además reparación de instrumentos musicales. Consultas 488-1715. 488-1715. Estudio Jurídico Previsional, Doctora Wendy Rigoglio. Reajuste de Averes, Jubilaciones, Discapacidades, Pensiones. Drago 23, Piso 2, Oficina 8. Teléfono 455-4999. Bahía Music, España 76. Audio, iluminación, accesorios, stock permanente. Representante oficial, Yamaha. Créditos personales, estacionamiento propio. Bahía Music, España 76. Estamos llegando al final de una nueva emisión de Música en la Bahía, grabada íntegramente desde aquí, desde el Bahía Blanca, Plaza Shopping. Este hermosísimo lugar que, bueno, es muy cómodo para grabar nuestros programas, para que los grupos locales se luzcan. También estamos terminando de ver este especial de la banda de Country Music Bahiense, Presumidos. El agradecimiento a toda la gente que trabaja detrás de cámaras, a todos nuestros amigos auspiciantes, a la gente del sonido, Costanzó Sonido y el Laucha y Encenela. También le quiero agradecer a la gente de Agesta, Sonido. Está también detrás de cámaras Chevalier, Producción Audiovisual. La gente de la Producción Publicitaria. También un saludo muy grande a todos los chicos que trabajan en el departamento de Marketing del Bahía Blanca, Plaza Shopping. Y a todos ustedes que nos siguen por televisión, por internet, y a los que diariamente se conectan con nosotros a través de nuestro Facebook, Música en la Bahía. Los espero la semana que viene con una emisión similar con algún nuevo artista que conoceremos en nuestro programa. Por un dólar de oro y con mi rifle cazaré, un gran oso gris diría a tus pies yo lo pondré, por un dólar de plata y con mis trampas cazaré, cientos de mapaches y yo los cocinaré, por unos centavos y si pagan tú los trago, comadreca pa' comer. Por un dólar de oro en mi sombrero y bailaré, como solo en las montañas lo sabemos hacer. Por un dólar de oro en mi sombrero y bailaré, con las historias que aprendí del viejo predo. Por unos centavos y si pagas tú los tragos, yo te haré mi mujer. Por un dólar, por un dólar, por un dólar. y si pagas tú los tragos, Yo te haré mi mujer Por unos centavos y si friegas bien los platos Yo te haré mi mujer Por un dólar, por un dólar Por unos centavos y si pagas bien los tragos Yo te haré mi mujer Bueno, a ver si nos acompañan. Guitarra y voz. Murdoch, La Cruz. Un aplauso, por favor. Primera viola, Raúl y Gervino. Batería, Francisco Pancho Villalba. Guillermo Willy Barroso en violín. Quien les habla, Guillermo Calmes. Presumidos. Esto fue todo. Gracias. Guitarra y voz. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Presumidos! ¡Gracias!